Vanessa Uppenkoten ya tiene un nuevo trabajo, luego de su salida de Televisa en marzo pasado. La comentarista deportiva ha firmado con el canal ESPN, aunque aún no se revela en qué emisión aparecerá. Todo parece indicar que Vanessa será el fichaje de lujo de la cadena televisiva para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.